Vamos a guardar el minuto de silencio al momento que les informo en lo que se van colocando que el próximo viernes esta Cámara de Diputados en las manos de una comisión de diputadas y diputados que nosotros vamos a designar, ahorita por favor se anotan, hablamos con el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, ya que el cadáver llega el próximo viernes temprano en la mañana por el aeropuerto del Cibao, entonces los honores correspondientes a su investidura, guardia de honor y demás lo van a hacer los diputados que vamos a comisionar, que por favor ahorita se nos anotan de todos modos nosotros entendemos que los honorables diputados de Santiago, de la línea y de esas áreas deben ser lo que mayor protagonismo deben tener en esta guardia de honor, que reitero lo vamos a hacer ¿a qué hora fue que combinamos Luis? ¿a las once? Una, una de la tarde A la una Ok, de una a tres de la tarde allá en Santiago en la funeraria En la funeraria Blandino de Santiago Entonces a la una va a ser la guardia de honor que nosotros en la Cámara de Diputados le va a rendir Entonces a partir de este momento nosotros guardamos un minuto de silencio A la memoria del ex diputado Tito B. Harán A partir de este momento, minuto de silencio Gracias Muchas gracias